11 con 19, el gobierno está realizando una fiscalización de las medidas de seguridad y condiciones laborales en las fondas del Parque O'Higgins. Conocemos detalles de esa pauta de actividades en el contacto con Beatriz Aput, que ya la vemos en 18 allí, por lo menos con lo que se ve a la espalda. ¿Qué tal, Bea? Como estás, Vero, así es. Ya está comenzando a armarse la fonda La Llorana aquí en el Parque O'Higgins. Y como tú bien lo decías, el ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, junto a la directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, van a llegar a este lugar en algunos minutos para dar inicio a una campaña bastante importante, donde se va a entregar información de los derechos y deberes que deben cumplir tanto los empleadores como los trabajadores durante los feriados de fiestas patrias. ¿Cuál es el principal problema, Vero? Muchas veces en las fondas no se les entrega contrato de trabajo a los trabajadores, ni tampoco se les respeta las jornadas laborales. Por ese motivo, entonces, que las autoridades en esta actividad, que también va a participar la alcaldesa de Santiago Carolina Toá, van a entregar diversas informaciones, como por ejemplo, que los empleadores se exponen a fuertes multas que pueden alcanzar hasta los 200.000 pesos, es decir, 5 UTM por cada trabajador sorprendido en infracción, y también que se debe respetar la jornada laboral, puesto que si excede más de 12 horas diarias, las multas podrían llegar, por ejemplo, y superar incluso los 2 millones de pesos, dependiendo si la empresa tiene 1, 49, 50 o más trabajadores. Información que muchas personas que manejan estas fondas desconocen y que muchas veces, claro, no respetan ciertos derechos de los trabajadores y después se encuentran con fuertes multas, y es por ese motivo que las autoridades han querido venir a este lugar a dar este mensaje, y ahora, como tú puedes ver, se está formando ya la Fonda La Llorana en el Parque O'Higgins, y que mejor entonces, sí, se dan las indicaciones correspondientes, no solamente para que no sufran los empleadores, sino que también para que se respeten a los trabajadores. En algunos minutos más, cuando lleguen las autoridades, nosotros retomamos el contacto para conocer, por supuesto, todos los detalles para que se puedan cumplir bien la ley durante estas fiestas patrias. Ahí te vamos a estar, entonces, comunicando, Bea, para conocer y tener un repaso de cuál es la normativa para este tipo de instalaciones, una vez que ya el 18 esté más cerca. Gracias y te vemos más tarde. Que te vaya bien. Igualmente, nos vemos.